Ahora una marinera limeña cantada por Sandra Dueñas. Como se dice, la vida sigue, sigue su curso y vamos a seguir el curso de este melodía criollo que está lleno de alegría. Vamos con esta marinera bailada por Meylin del Carpio y Andrés Jara. ¡Marinera de Lima! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Vamos! Florena la flor de lima, ¿qué le da? ¿qué le da? A las orillas del lima, ¿qué le da? ¿qué le da? El cielo puso la tierra, el viento dio la semilla, y brotó la flor de lima, ¿qué le da? ¿Qué le da? ¿qué le da? A las orillas del lima, ¿qué le da? ¿qué le da? Parece que el que lo quita, ¿qué le da? ¡Oh, qué le da en Lima su paraíso, ¿qué le da? ¿qué le da? Pero es el cielo lima, parece un jardín de un sueño, de grasa y moscura lleno, ¿qué le da? ¿qué le da? Florena la flor de lima, ¿qué le da? Florena la flor de lima, son del lima las mejores ¡Vamos a resbalar! ¡Oígame! ¡Rompe ahí! ¡Ajá! ¡Voma! 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 ¡Así! ¡Le voy! ¡Oí! ¡Ajá! ¡Rompe! ¡Molpe de santo! ¡Molpe de santo! ¡Oígame! ¡Eso! 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 ¡Oígame! 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 ¡Ahora vas a ver con cuantas papas estos viejos! ¡Ay, hoy! Cuando se hizo Lima, del cielo cayero, jazmines clavele, aroma y romero, tiene la línea y el jazmine del pelo, también es la cara y olor de romero, y en el alimeño, al nivel del pelo, también es la cara y olor de romero, y la vio usted a ver. ¡Ey! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ja! ¡Eso! ¡Ja! ¡Ao! ¡Caurito! Porque quiero tener mi dueño, pero que sea alimeño, un ángel que se escapó. San Pelón no pudo hallarlo, a Lima vino a buscarlo, y aquí en Lima lo encontró, un ángel que se escapó. San Pelón no pudo hallarlo, a Lima vino a buscarlo, y aquí en Lima se quedó y no volvió más, jamás. ¡Caigaré!